Señora Luna Más allá de lo que puede ser un momento Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Si ella encontró consuelo en otro abrazo Solo estoy alucinando Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando Señora Luna fíjese Tal vez mi duda pueda ser Motor quizás que en quinta va Buscando hoy ese por qué La quiero hallar y esquiva es Por qué será, usted sabrá Más allá de lo que puede ser un momento Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego Señor Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando Si ella encontró consuelo en otro abrazo Solo estoy alucinando Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Perdón por molestarla Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando Señora Luna no temba herirme Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Si ella encontró consuelo en otro abrazo Solo estoy alucinando Señora Luna no temba herirme Señora Luna no temba herirme Sin vuelta alguna ya puede decirme Dígame usted Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando Señora Luna dígame Si usted la ha visto como ayer Cámine 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 Cámine